30.30, Edicardo Vergara en vivo, comienza ya. 30.30, Edicardo Vergara en vivo. 30.30, Edicardo Vergara en vivo, comienza ya. 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 nosotros ahora, inyectándonos mucha energía, es símbolo de que nosotros venimos con nuestras voces aquí a no decirle un último adiós, sino decirle, Guillermo, mira, seguimos el legado que vos nos has dejado. Aquí estamos comprometiéndonos como artistas nacionales a seguir un legado grande. Y por favor, yo le pido a todo el mundo, no esperemos a que alguien se vaya para empezar a hacer homenajes, para empezar a valorizar, para empezar a que todo nos importe. Ahora que nuestro Guillermo no está, me encanta que todo el mundo se ha volcado a escuchar su música y eso, pero por favor, hermanos hondureños, unámonos. No esperemos que haya otro descenso para poder valorar a nuestros artistas, a nuestros hermanos hondureños. Así que nosotros aquí estamos unidos con Carlitos, con Andoni, estamos unidos para decir, Guillermo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir el legado que vos empezaste. Así que hemos dicho amén y gloria a Dios por todo lo que pase. Y entiendo que ustedes han mantenido una relación muy estrecha con Guillermo. A la sazón, pues estos músicos del grupo, Carlos. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, en especial yo tengo 12 años de estar trabajando con el grupo Guillermo Anderson y hemos vivido experiencias muy hermosas dentro y fuera de este país. Y bueno, así brevemente lo único que yo puedo decirle al pueblo hondureño es que valoricen a sus artistas, a sus escritores, a sus músicos, a sus teatreros, a sus artistas, a sus pintores, porque los artistas le dan mucho más gloria que los mismos deportistas. El deporte divide, el arte unifica. Bien, Eduardo, ¿y tú qué nos dices? Bueno, la verdad que la magia que nos rodeó siempre Guillermo en el mundo artístico de Honduras fue muy importante. Nos deja un gran legado. Yo le pido a todos los artistas, bueno, muchos no pudieron venir, pero sin embargo dieron sus muestras, sus palabras a través de las redes sociales. Aquí estamos los que podemos representando al gremio, realmente valorando todo lo que él hizo por nosotros, todo lo que él hizo por la música y esperamos seguir su legado, como lo dijo Chile. La verdad que es un momento muy duro para nosotros, pero a la vez de mucha alegría, porque sabemos que tenemos un ángel más que nos va a estar cuidando, guiando desde el cielo. Chile, tu mensaje final, no les quito más tiempo porque sé que van a coordinar el evento. Sí, ahora vamos a tocar con ellos. Pues mi mensaje final ya te lo había dicho, Germán. Por favor, amados, amémonos unos a otros y por favor valoremos a quien tenemos al lado. Usted puede ser médico, usted puede ser ingeniero, pero usted ha hecho grandes cosas por su país. Por favor, empecémonos a respetar, empecémonos a amar aún más. No esperemos que algo malo le pase a alguien para empezar a reconocerle. Así que paz, amor, así como lo cantaba Guillermo, ¿verdad? Cuidemos nuestra Honduras en nuestro país. Bien, no los atraso más. Y ahora tengo a mi izquierda, Edgardo, a una persona amante de la naturaleza, luchador por la naturaleza. Lo que también Guillermo hizo, no solo cantarle, cantó a la naturaleza, defendió el medio ambiente. ¿Qué tantas cosas, Jorge, nos puedes contar de tu experiencia con Guillermo y esos sueños que él tenía por un mejor ambiente natural para nuestro país? Bueno, Germán, con Guillermo nos unía desde el momento que llegué a la Ceiba y lo conocí por parte de mi esposa, los Jakobs. Pues conocí a Guillermo y nos unió al inicio el amor del deporte, del kayaking, porque era un hombre deportista, ¿verdad? Y obviamente yo como guía naturalista, como vividor o como de los que sobrevivimos del turismo, Guillermo es el que inmortalizó con sus cantos la vida, la vida silvestre. Nuestros animales que están siendo inmisericordemente destruidos actualmente, esa voz de Guillermo se está magnificando y hoy va a sonar más que nunca, más fuerte, porque hoy se va a inmortalizar. Y allá en el campo, allá en la biófra del río Plátano, en el Parque Nacional Cuzuco, en la Tigra, los animales, la vida silvestre en nuestro país, todo nuestro patrimonio natural, lo llora, pero sabe que esa voz va a resonar en los cuatro puntos cardinales del país y nunca, nunca, nunca vamos a dejar olvidados a nuestros animalitos silvestres. ¿Me puedes contar algún sueño de Guillermo que no logró realizar en pro del ambiente? Una vez con Guillermo hablábamos el tema de hacer una expedición por la biosfera del río Plátano, nuestro sitio de patrimonio mundial, uno de los lugares mágicos que tenemos en Honduras, con el afán de que al aparecer Guillermo, tocando a la vida, a la naturaleza, pudiéramos hacer más, más amor, o sea, cultivar ese amor profundo por el patrimonio natural y por nuestro sitio de patrimonio mundial y la mosquitia en general, porque hoy por hoy nuestra mosquitia está siendo depredada y Guillermo fue esa persona con sus canciones al río Patuca y muchas canciones que hizo con el pueblo Miskito. El sueño no se hizo realidad, pero ojalá algún día se puedan integrar su música de amor a la naturaleza con unas buenas tomas por la reserva de la biosfera del río Plátano y la mosquitia. Bien, ¿y cómo fue la relación de Guillermo con la etnia garífuna? Me acompaña Julio Rito Álvarez, es un catedrático conocido aquí en la ciudad. ¿Cómo fue esa relación de Guillermo Anderson con ustedes, con la Odeco? Muchas gracias, Germán. Antes de esto yo quisiera decirle que tuve la oportunidad, la suerte, con Dios de conocerlo en dos momentos históricos diferentes, pero igual me sirvieron para conocerlo en la gran dimensión humana que él siempre tuvo. Él egresó del Instituto de San Isidro en el año 1979, en un corto tiempo, porque recientemente nosotros también llegábamos como catedráticos, y ese mismo año egresó. Lo conocí mucho más. La figura de Guillermo Anderson para mí es mucho más relevante en el aspecto de la solidaridad con la comunidad afro-hondureña en general, y particularmente con la comunidad garífuna de Honduras. Entiendo que Guillermo asistía a las asambleas y todos los eventos que tenía Odeco cuando estaba en el país. Era un colaborador permanente e incondicional del movimiento garífuna en Honduras, especialmente el movimiento liderado por el también recién fallecido compañero Celio Álvarez Cacildo. Él participaba como un miembro más. Él no solamente se limitaba a los momentos de los actos culturales, tenía presencia permanente de principio a fin en todos los eventos, y muy especialmente en las asambleas generales. ¿Y como alumno cómo era? Bueno, tranquilo, definitivamente tranquilo. Él siempre demostró su pasión hacia la naturaleza. Es más, muy pocos recuerdos pudiera yo tener de él, porque como era tan tranquilo, tan mesurado, tan de buen comportamiento, tan de visión, entonces difícilmente, porque como encargado del Departamento de Disciplina, mi relación es mucho mayor con aquellos que tienen algún aspecto de conducta disciplinaria. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Y hay más, aquí tenemos gente, por ejemplo, que tuvo relación con él por la parte deportiva, porque él también apoyaba el deporte con la gente del turismo y de la Universidad del Curla. Así es que más adelante tendremos también gente de estos grupos para que nos hablen sobre las bondades, sobre la personalidad de nuestro querido Guillermo Anderson. Regreso con ustedes, buenas noches. Gracias, Germán Vallecillo. Ya estaremos con ustedes de nuevo hasta el lugar donde se realiza el velatorio de Guillermo Anderson. Les decía que esta noche tendremos aquí un sentido modesto, sencillo, pero con mucho cariño, homenaje y un reconocimiento para Guillermo Anderson y que están aquí tremendas personalidades con nosotros. Por ejemplo, el doctor Emek Chenenfant. Y el grupo que le acompaña, del cual es el director, es el grupo Amor y Fe. Lo vamos a ver ahora ellos todos en pantalla. Les agradezco mucho que estén esta noche aquí en 3030. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias, Edgardo. Gracias. Qué gusto, qué placer. Y al mismo tiempo, pues qué honor el que nos da Guillermo en este momento. Su partida es un golpe duro para el país. Yo pienso que mucha gente aún no se da cuenta de la dimensión de lo que fue Guillermo Anderson. Yo creo en esta noche que vamos a celebrar la vida de él, no el deceso de él. Y vamos a hacer algo, vamos a cantar. Posiblemente usted en casa va a ver por última vez a Guillermo en vivo, hoy con el Ministerio Musical Amor y Fe. Muy bien, y así va a ser. Vamos a hacer un corte comercial. Entonces, antes, para luego escuchar y tener ese momento especial de Amor y Fe y Guillermo Anderson, aquí en 3030. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. No se lo pierda. La Ceiba es una ciudad con una historia bastante especial porque se desarrolló en algún momento, se desarrolló como aparte del resto de Honduras y pudo crear una cultura, digamos, popular, muy particular y distinta. Porque la Ceiba era un lugar abierto al mundo, no era un puerto. Y aquí no era raro ver gente de todos los países, de todos lados. A nosotros no nos daba como pena intentar hablar inglés o hasta alemán y todo, porque los barcos venían de todas partes de Europa. Entonces, la Ceiba es un lugar que se desarrolló en algún momento. Imagínate, es un encuentro de distintos grupos. Están los garífunas, los creoles, están los isleños, las islas de la bahía. Imagínate, estaba la música garífuna, estaba la música creol, la gente de las islas de la bahía que escucha música country, ¿verdad? Y este es el lugar, por ejemplo, donde ha venido mucha gente de la Mosquitia a hacer sus compras. La Ceiba ha sido un lugar de encuentro de esa gran diversidad cultural que tiene el Caribe. Imagínate, un lugar como el Caribe hondureño tiene tanta diversidad, ¿verdad? A leer lenguas, culturas. Y eso ha sido la Ceiba, más el encuentro de la influencia de las bananeras y de los barcos que venían de Europa. Entonces, la Ceiba era un lugar interesante, propicio de una mezcolanza de cosas. Y de alguna forma, esa es mi manera de explicar mi música, ¿no? Es el no negar mis influencias, ¿verdad? Yo tengo influencias, igual tengo influencias latinoamericanas, pero tengo las influencias norteamericanas, las europeas y las influencias de todo eso que confluye aquí en la Ceiba. Esa olla, ese tapado, ese estofado costeño de culturas que tenemos en la Ceiba. Amaneció en el puerto y el bullicio se ha tomado en las calles y al llegar se escucha la canción de la mañana pan de coco y pescado pa' llevar, pa' llevar. ¡Ajá! ¡Qué lindo amarece en el puerto, amarece en mi corazón! ¡Qué lindo amarece en el puerto, que el pueblo cante su canción! ¡Qué lindo amarece en el puerto, que el pueblo cante su canción! Ese era Guillermo Anderson, esa era la esencia de Guillermo Anderson. Fue tanta la fuerza de Guillermo que nosotros grabamos el encargo del garbo. Tuvimos que grabarlo fuera del país. Buscamos músicos extranjeros para que intentaran captar el mensaje de Guillermo, el mensaje musical. Y se ofreció ¿quién? Stevie Wonder. Stevie Wonder a hacer la introducción del encarguito, eso es lo que vamos a escuchar hoy. Stevie Wonder hizo la introducción del encarguito para que Amorife cantara con Guillermo Anderson. Impresionante. Bueno, impresionante y a la vez histórico. Esta noche, aquí en 3030. Creo que es primera vez también, además, que están aquí en el programa. Muchas gracias. Por fin, por fin. Bueno, pero te has estado, doctor. Muy bien. Los dejo, entonces, a continuación, aquí en 3030, al grupo Amorife, y en este especial tan sentido para Guillermo Anderson. Adelante. Ya que escribiste del norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito cortesía de Doña Rosa. Ojalá pase la toana y las compartas con mis tíos, y que al probarla se olviden por un ratito de frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, una tolice y baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Yo te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando una flor de isote y un chilito que mal haya. Y te lleva una sopa de jute con maillote y con juniapa. Empanadas de loroco y de chascada un vino en papá. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Un atol, yujo y mistela, pan de yema y pan de rosa. Cocadas y colaciones, chiricoyas y melcochas. Dulce de tapa y cachaza, mil confites coloridos. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Pa' el postre. Te mando un arroz con leche, alborotos y espumillas. Una bolsa de alcitrones, costacas y quesadillas. Ayote, miel y torrejas, socuelas y rapadura. Panelas y zapotillos, tabletas y mascaduras. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la toana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Te mando unos platanitos y dos libras de cuajada. Que te llegue, vinito. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién no se le erizó la piel, verdad? Bravo, muy bien, excelente. ¿A quién no se le erizó la piel? Estamos, como bien decía el doctor Emén Cherefán, celebrando la vida de Guillermo Anderson. Doctor, gracias, Edgardo. Gracias, Guillermo. Nos va a hacer muchísima falta. Yo no hablo más porque ya siento que se me va a quebrantar la voz. Muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias, amor y fe. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte comercial. En un momento continuamos. Gracias, Guillermo. de La Parranda y del Guanárago, que son dos bailes garífunas. Pero también el lugar de baile. Yo recuerdo de pequeño que me llevaron una vez a ver el salón de baile garífuna. Y recuerdo muy claramente la impresión que me hizo ver y escuchar los tambores y ver la gente bailar. Desde entonces siempre que escribía canciones y siempre que hacía música, he pensado y pensé siempre que sería un elemento importante en mi música. Porque igual ha sido una parte importante de mi vida. Y ha sido algo que me ha influenciado y que me ha impresionado mucho desde niño. El Guanárago se le llama yancunú también. Se llama baile de máscaros. Es un baile interesante porque es un baile donde es distinto al occidental. En el sentido de que en la música occidental es la música la que le da, digamos, la guía al que baila. Y en este caso es el bailarín el que le dice al tamborista, el que le dice al músico qué hacer. Caos Pascú, los Stunden los vencidos. Hay es un de las que están ahora que le dicen al máscaros en la música de la música. Y en el momento de que el tercero, el tiempo del año. Y ya está. Y ya está. La energía muy cozy, la energía. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Continuamos, escuchando la descripción que Guillermo Anderson al inicio del programa hacía sobre su música, después sobre la ceiba, ahora le escuchamos hablar de la influencia de la comunidad, del aporte garífuna a la música de Guillermo Anderson. Más adelante también escucharemos a Guillermo Anderson hablar sobre la influencia de la música latinoamericana y la nueva trova americana, sobre todo del Caribe, en la música que él compuso y que tanta gloria le dio a Honduras aquí en el país y por supuesto a nivel internacional, yo diría a nivel mundial. Vamos de nuevo con Germán Vallecillo, en vivo a la ceiba, con más reacciones en directo de amigos, de admiradores, de todos los que hoy rinden un tributo homenaje, un último adiós a Guillermo Anderson. Muchas gracias Edgardo y quiero comentarle que a esta hora ya la funeraria San José donde están siendo velados los restos de Guillermo está repleta, no cabe gente, no caben los arreglos florales, repleta completamente toda la gente aquí está llegando con sus arreglos florales y ya están siendo ubicados en diferentes puntos dentro de las instalaciones de esta funeraria San José, de donde serán llevados mañana a las 9 de la mañana los restos de Guillermo Anderson a una misa en la Santa Iglesia Catedral de la Ceiba y posteriormente a las 10 será su sepelio en Jardines de Paz Seiveños. Este es un importante dato que proporcionamos para la gente que está pendiente de la hora del entierro de Guillermo Anderson. Y bueno, hablar de Guillermo Anderson es hablar de una historia rica en donde se involucró en todas las actividades de la Ceiba durante sus 54 años. Prueba de ello, aquí está el vicepresidente de Canatur, John Dupuy. ¿Qué nos puede decir sobre su relación con Guillermo y ese apoyo que él brindó siempre al turismo? Guillermo siempre fue un promotor del turismo específicamente de la Ceiba, pero no nada más de la Ceiba, de todo el país. No en balde lo consideramos todos un embajador turístico de Honduras. Sus canciones hablaban siempre de descripciones del país, lo bello, lo bonito que él hallaba a Honduras, lo agradable que era la gente de Honduras, el calor de la gente de Honduras. Y bueno, sus aportes fueron tan importantes que de hecho, hace algunos años, la Cámara de Turismo de la Ceiba nominó a Guillermo como candidato para el premio COPAN. Si no me equivoco, fue por ahí desde 2004, 2005. Y Guillermo recibió ese galardón, ese reconocimiento, que es el máximo reconocimiento que otorgan la Cámara Nacional de Turismo y el Ministerio de Turismo, o el Instituto Hondureño de Turismo, para destacar la labor de una persona. ¿Qué más recuerdas, John, de tu relación con Guillermo? Teníamos muchos planes con Guillermo. Guillermo estaba fascinado con el concepto del destino Atlántida, que hemos estado promoviendo en un esfuerzo entre Tele y Ceiba. Y él se había ofrecido apoyarnos como embajador durante sus viajes alrededor del mundo. A Guillermo se le invitaba mucho para ir a dar conferencias a España, a Italia, a Estados Unidos. Y él había asumido el reto de apoyar en la promoción y en la difusión de ese destino. Muchas gracias, John. Y qué más y qué menos que hablarle de la parte de formación de Guillermo, que como ya hemos sabido, como ya hemos mencionado, estudió su primaria en la Escuela Mazapán, pero la secundaria la hizo en el Instituto Departamental San Isidro. Y aquí tengo a su maestra y también directora del instituto, la licenciada Alba Pinto de Cepeda. Cuéntenos sobre Guillermo. Hablar de Guillermo es hablar de un gran ser humano, de un alumno recordándolo como adolescente, con talento, una gran persona, un gran compañero y sobre todo un ejemplo a seguir. Guillermo para la comunidad educativa San Isidro y especialmente para el Instituto San Isidro es un ejemplo. Siempre es un alumno de los más admirados, uno de los alumnos que pasó por esos seis años, cinco años en el Instituto San Isidro, desde el primer curso hasta que se graduó de bachiller en la sexta promoción. Y hoy aquí sus compañeras, aquí están todos apoyándolo, acompañándolo, dándole el último adiós. Aquel año 1979 que se graduó, que fue un año muy trágico también para el Instituto San Isidro, pero él dio todo el apoyo a sus compañeros. Y luego, desde que él se fue a la universidad y empezó su vida artística, él siempre ha tenido muy en cuenta su instituto. Ahí fue a dar talleres didácticos musicales a los muchachos. Y hoy siempre un ejemplo para la banda. Y una de las cosas que más recuerdan mis alumnos hoy presentes es que fueron parte de ese video de darle un play a la esperanza, donde sale reflejado su corazón del Instituto San Isidro, donde darle pone todo ese amor. Y los muchachos han seguido ese ejemplo. Y ellos están muy consternados, pero muy pendientes siempre de saber de seguir ese legado que los ha dejado con su música. Ellos hoy son intérpretes de esa música de Guillermo Anderson. En la banda y en todos los talleres que ellos tienen y su preparación, tienen muy presente la música porque Guillermo sigue siendo parte muy importante del Instituto San Isidro. Él se lo va en cuerpo, pero su espíritu, su alma, su legado está ahí y va a seguir para todas las próximas generaciones del pueblo de La Ceiba, de los adolescentes de La Ceiba y sobre todo del Instituto Departamental San Isidro. Muchas gracias, profesor. Y yo sé que Guillermo fue un excelente alumno porque ya nos lo han contado. Y también Guillermo apoyó mucho al CURLA. Está la licenciada Jean Rivera, directora del CURLA. Cuéntene sobre Guillermo y su apoyo al CURLA. Bueno, igual lo pertinente de nuestro centro, pero antes decirlo que para la universidad y en forma particular el CURLA, una persona que aportó mucho para nuestro centro. Guillermo llegaba a nuestros espacios y por lo pertinente de su música con lo que este centro regional lidera, Guillermo permitió que nosotros pudiéramos utilizar su música en los momentos que nosotros sistematizáramos nuestros proyectos que tenemos con lo que son organismos nacionales e internacionales. Por lo tanto, decir, hablar de Guillermo es hablar de esa persona con una calidad humana, con una persona que jamás, pienso yo, será olvidada a través de su música. Yo creo que Guillermo será muy recordado en esta ciudad y en Honduras en total. Y en el mundo, por supuesto. Repetimos una vez más, licenciado Melgar, aquí en esta funeraria ya no cabe la gente, algunos están saliendo porque el espacio se ha vuelto insuficiente por la cantidad de personas que están llegando. Y además, en este instante, artistas nacionales están haciéndole un homenaje a solicitud de su esposa. Tendemos más, lógico, hablar de Guillermo es hablar de mucho y si es necesario, pues aquí estaremos para darle a conocer la opinión de otras personas que están llegando acá y que tuvieron una estrecha relación con Guillermo. Adelante. Gracias, gracias, excelente trabajo. Germán Vallecillo, en vivo de la Ceiba. Artistas nacionales también que están en Ceiba y que están aquí, como hemos visto a Morifé, pero también ahora vemos y estamos aquí en compañía del gran cantautor hondureño Luis Bustillo y también de este artista hondureño como es Rolando Enríquez, de una amplia experiencia en el ámbito musical. Gracias, Rolando, a quien yo digo de cariño a Rolo y gracias a Luis Bustillo por estar aquí. Gracias. Luis, unas palabras, un comentario, una anécdota, entiendo varias que usted tiene con Guillermo Anderson. Bueno, yo tuve, Edgardo, gracias por la invitación. Nos sentimos un poco tristes, pero al mismo tiempo, como decía el doctor, y hago mía sus palabras, felices por la vida de él. Nos marcó, definitivamente. Yo trabajé alrededor de tres a cuatro años con él, cerca. A mí me tocó andar de giras con él y él siempre está aconsejándonos, siempre nos estaba regañando, ¿cuándo vas a sacar tu disco, Bustillo? ¿Cuándo vas a escribir otra canción? O sea, siempre él estaba inventándose un proyecto nuevo y de hecho él siempre pasaba en proyectos. Una persona que si no estaba cantando, estaba enseñándole tambor garífuna a niños pobres de la ceiba o de otros lugares, inventándose campañas para evitar la violencia en los barrios, inventándose campañas contra el cáncer, para defender la naturaleza. Entonces, el último recuerdo que tengo de él es cuando me dijo, Bustillo, ¿cuándo vas a sacar tu disco? Estoy esperando. Ya días me tenés ahí. Entonces, nunca se me olvidaron esas palabras y así honramos su palabra y lo hicimos. Tuvimos el honor de poder compartir con él y poder vivir esa experiencia maravillosa de estar a la par de él. Muy bien, gracias Luis. Rolando. Guillermo Anderson, la verdad es que la magnitud de lo que él fue y lo que hizo, hasta ahora, mucha gente no sabía y se está descubriendo. Yo quiero recordar a Guillermo, mi primera experiencia con él, compartir con él fue en un Oti. Quisiera recordar la canción, no recuerdo. Él participó en un Oti y ahí… ¿Qué año fue eso, Orlando? No recuerdo, 85, no sé. No recuerdo, quisiera tenerle referencia. La busqué, pero no la logré. Lo interesante es que nos conocimos en el Gremio de Artistas y Compositores, estoy hablando de Tony Sierra, de Alberto Valladares, de Carlos Bricio, Emilio Fonseca. Por cierto, nos reunimos en la casa de Emilio Fonseca después del evento y ahí todos compartimos con la guitarra. Lo que quiero recordar es que él no era conocido y todos cantamos, pasamos la guitarra, pero él agarró su guitarra y nos regañó a muchos, no nos gustó mucho, pero él dijo la verdad, él dijo déjense de estar con cosas, háganse profesionales, canten su música, graben, trasciendan. Él nos exhortó y a nosotros no nos gustó mucho porque no sabíamos quién era Guillermo Anderson. Poco tiempo después nos cayó la boca. Él hizo muchas cosas tremendas. Yo tuve la oportunidad después de trabajar, no con él, pero muy cerca, en el Ministerio de Cultura, con el ministro Fasquel, Pastor Fasquel, que por cierto él lo apoyó muchísimo, él lo ayudó muchísimo. Creo que esa ayuda, esa relación internacional tuvo mucho que ver ahí. Y él grabó un CD apoyado por UNICEF, creo que era, con los niños. Ahí empecé yo a respetar a Guillermo Anderson. Para mí es un honor realmente haberlo conocido. Quien fue muy singular, muy particular, no solo para cantar, cantar la música de él es complicado, solo él. Lo que él hizo fue muy particular y muy singular, lo que decía Luis. Él hizo muchas obras que hasta ahora nos estamos dando cuenta, lamentablemente. Así es. Y yo sé que, como dije al inicio, este es un pequeño homenaje de todos los que merece la vida de Guillermo Anderson. Y como parte de este homenaje, Luis va a interpretar, acompañado por supuesto de Rolando, una de las canciones más internacionales, más queridas de Guillermo Anderson. El segundo himno, Tureño. En mi país, dejo a mí mi sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente. Tienes la luz que va repartiendo vida, sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tienes el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suene la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracón. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, está el sabor de la naranja y la guayaba. Está el color de la flor que no marchita, está el olor, va a café en la tardecita. Y aquí está la african canción, vida y tambores, leyenda negra, cayucó, lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Que suene la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracón. En mi país, en mi país. Muy bien, gracias, gracias Luis Bustillo, Rolando Enríquez, por estar con nosotros esta noche aquí en este homenaje a la vida de Guillermo Anderson. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. La esencia es verdad, cualquier humano es el más importante, en cualquier momento la ansiedad es herida. Cualquier lugar capaz, cualquier humano, cualquier amor, cualquier país. Se dieron dos comunidades afrodescendientes importantes, se han dado, que es por supuesto la cultura garífuna, pero también la cultura creol. Los creoles vinieron aquí, los trajo la compañía, la compañía bananera, porque además hablaban inglés y era gente que venía del Caribe, del Caribe inglés. Y aquí en la CIPA hubo una comunidad creole bastante importante, de verdad, hasta como a finales de los 70's. Y ellos tenían su propia, su comunidad, su iglesia y tenían sus salones de baile. Y en los salones de baile y en los programas de radio que tenían además, fueron los primeros que trajeron aquí lo que era el Rock Steady, que eran los orígenes del reggae. Empezaron a traer el reggae, el calipso, traían los marineros, traían éxitos del Caribe, que no se conocían en el resto del país, de soca, de punta y de calipso. Y aquí nosotros bailábamos toda esa música. Pero también fueron los primeros que empezaron a traer blues, música soul, ¿verdad? Aquí fue donde comencé a escuchar, y con la cultura creole y sus programas de radio, comenzamos a escuchar a James Brown, empezamos a escuchar a Marvin Gaye. Entre las cosas que me influenciaron mucho, pues, en la música norteamericana. Yo recuerdo haberme identificado mucho con los cantautores norteamericanos y los ingleses. Una noche llegué a mi casa y en una emisora del Caribe estaba un tipo cantando que sonaba como James Taylor, como Paul Simon, como toda esta gente, pero estaba cantando en español. Y era Pablo Vilares. Entonces, ¿y qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Y empecé por ahí a escuchar todo lo que fue el movimiento de lo que se llamó entonces la nueva canción latinoamericana. ¿Verdad? Toda esta gente que estaba, además, influida también, influida por Lennon y McCartney, por Dylan, por Bob Dylan y toda esta gente. Y me comencé a educar, ¿verdad? Con la música latinoamericana. Y de alguna forma, la música latinoamericana, ¿verdad? Me llevó a la literatura, me llevó de alguna forma a la conciencia social. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui. María Dolores, María Dolores, qué triste es verte así, cómo has perdido hasta los colores desde que yo me fui. Quiero agradecer también esta noche la presencia aquí en el estudio de la artista nacional del Madriana, del productor musical Osvaldo Espinal, que por cierto ha sido también coproductor del programa de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también a Edgar Anduray, director del Teatro Bambú. Bambú, con el que entiendo, ya nos va a contar usted, Edgar, la relación que tenía con el teatro Guillermo Anderson. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, pues, en estas circunstancias tan dolorosas, pues, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar alrededor de 20 años, o quizás un poquito más con Guillermo Anderson, más de 20 años, apoyándonos en el Festival Bambú. Cuando nosotros éramos jóvenes y él ya era Guillermo Anderson, entonces se sumó a nuestro proyecto y año con año organizaba una esperada noche musical que se titulaba Guillermo Anderson y sus amigos. Y gracias a esas noches tuvimos la oportunidad de ver a grandes cantautores de Centroamérica, Latinoamérica, de Europa, acompañándolo en sus conciertos. Y él era el moderador de la noche, él presentaba a todos sus amigos y eran unas noches increíbles, el público terminaba bailando y él era una persona feliz porque se reencontraba con sus amigos a través de la música. Delma, ¿cuál es la experiencia, cuál es la anécdota o cómo usted quiere que los hondureños, en base a su conocimiento, su compartir con Guillermo Anderson, sea recordado? Claro que sí. Buenas noches a todos. Gracias, de verdad, Gardo, por esta oportunidad de recordar a nuestro querido Guillermo y celebrar la vida, como hemos dicho todos acá. Guillermo, sobre todo, creo que vale la pena recordarlo como el enorme ser humano que fue. Esa persona que pudimos compartir con él, gracias a Dios, sobre el escenario, frente a las cámaras, pero que más importante aún fue poder compartir con él detrás de cámaras, debajo del escenario y darnos cuenta de su calidad humana. Que a pesar de lo ocupado que estaba todo el tiempo, de los compromisos que tenía, siempre tenía ese tiempo para mandar un mensaje y decir, ¿sabes qué? Te estoy viendo, estoy orgulloso de vos. Lo estás haciendo muy bien. Y así, tener ese tiempo para responder, para hacerle sentir a uno importante, yo creo que eso es lo que debemos recordar. Y como alguien escribía por ahí, yo creo que Guillermo nos enseñó a todos a valorar aquellas cosas simples de la vida, a darnos cuenta de esas cosas que muchas veces pasan desapercibidas, a valorar lo que nos hace hondureños, lo que nos hace sentir de verdad que vale la pena haber nacido en este país y a recordar que somos nosotros quienes hacemos este país grande. Creo que eso es lo que debemos de recordar de Guillermo y ponerlo en práctica a todos, poner en práctica eso que él vivió, porque él así vivió. Él se sintió sumamente orgulloso de haber nacido en esta tierra. Y creo que nosotros, sus amigos, tenemos que continuar con ese mensaje y ese legado, sentirnos orgullosos de esta tierra, dar a conocer lo más bonito que tenemos y darle gracias a Dios por habernos permitido conocer a un hombre que nos enseñó a amar y amar de verdad. Impresionante. Muchas gracias, Telma. Osvaldo Espinal. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo tengo, sí que decirles algo, que la autenticidad que yo tengo hoy, se la agradezco a él. Cuando yo escuché en mi país por primera vez, me di cuenta que había un material que hablaba del país, que hablaba de lo nuestro, pero me llamó más la atención que era totalmente criollo, nato, y eso para mí fue impresionante porque dije yo, esto podemos tomarlo como una escuela, podemos tomarlo como algo que nos va a ayudar a hacer crecer artísticamente y hacernos crecer como país, ¿verdad? Eso y los momentos que compartí con él y como decía Luis Bustillo, la exigencia de parte de él, de estar haciendo las cosas bien y de estar buscando más, estar escarbando para ver qué sacamos del talento hondureño, se lo agradezco a él. Y siempre cuando venía para Tegucigalpa, hermanos, si tenemos chance, tomamos un café, hablamos de algo, eso yo lo valoro increíblemente. Impresionante, siempre inventando. Siempre, siempre. Siempre motivando, siempre exigiendo. Siempre exigiendo. Si él llamaba y decía Edgardo, mirad el Mariana, termino la presentación a tal hora, ¿qué tal el cafecito después? ¿Nos encontramos? Eso es increíble, de verdad. Este año inauguramos el Festival Internacional Bambú con un tributo a Guillermo Anderson. Fue el primero. Sí, fue el primero. Y él se tomó el tiempo de agradecer a cada uno de los cantautores que interpretaron sus canciones, les escribió en sus muros y agradeció el detalle del tributo. Ya él incluso ya con el padecimiento que lo tenía ya apartado de los escenarios. Sí, sí. Sin embargo, uno le escribía y él respondía. Siempre respondía. Siempre me respondía. Y yo creo que ahora pues comienza ese nuevo ciclo de la inmortalidad de Guillermo Anderson a través de su música y sus personajes, el Pepe Gólez, Chago, María Dolores, Capitán Morris, bueno, entre otros. Así es. Eso es lo que comienza ahora. Eso es lo que comienza ahora a seguir. Y es labor de todos que se trascienda a un madre, ¿verdad? Claro, claro. De que los pequeñitos vayan y conozcan la música de Guillermo Anderson. ¿Quién fue Guillermo Anderson? En mi país va a ser falta, pero la carne nada más. Nosotros lo tenemos en el corazón, en la mente y tenemos mucho que aprender de todo lo que dejó. Tenemos mucho que aprender y seguirlo porque es un legado muy grande, porque nos representó en todos los continentes y con una excelencia donde era totalmente contagioso. Y eso es lo divino de ver en los videos cuando los traían, de ver la gente cómo contagiaba él con su música a nivel internacional. Muchas gracias, Del Madriana, por haber esperado, por compartir su experiencia y su mensaje esta noche. También al gran Osvaldo Espinal, productor musical, y a don Edgar Anduray, director de Teatro Bambú, que nos comenta también de otra faceta también de la cual se desarrolló Guillermo Anderson. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, sé que el tiempo estamos ya apretados, pero quisiera que se nos diera la oportunidad de presentar de las últimas presentaciones que tuvo Guillermo Anderson hace exactamente un año, en agosto de 2015. Impresionante. Vamos a un corte comercial y vamos a despedir el programa con ese mágico video. Ya volvemos. Gracias por el tiempo que nos han dispensado esta noche. Ustedes amables televidentes en su casa y aquí en el canal que nos han dispensado un poquito de tiempo más. Muchas gracias. Solo para despedir el programa de esta noche, los dejo con Guillermo Anderson y una de sus últimas interpretaciones en agosto, hace un año exactamente, en agosto de 2015. Los dejo con Guillermo Anderson y este pobre marinero. Buenas noches y que estén bien. Entonces, el pobre marinero, si la saben, la cantan conmigo. No pierdo la esperanza de llevarte al barco. El tiempo ha pasado por estas vidas, por estos rieles. Una piñata, risas y gritos, primero que de los chiquitos. Aló, mamá, estoy bien. Solo que algo acatarrado, la cosa no es para nada, como me la habían pintado. ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero lo tiene en esta playa y lo llama una mujer Diciéndole, no te vayas a ver y déjate querer. ¿Qué más puede pedir este pobre marinero? Que no se quiere ir porque el corazón entero lo tiene en esta playa y lo llama una mujer